No, tío, pobrecito Espera, quítaselo, Laura No, no, no Trae pa'ca Cógelo, rápido Que ya lo he querido pa' mi casa Cógelo, rápido Cógelo, rápido Hola amigos No confundáis con un tromedario que nunca me dio Que me sacas ahora Tira, tira Tío mi gorro Buen apetit Laura ya que se va a quedar sin mate Ahora se está degustando